Me cera, dame otra botella de tequila a reposar Y una junca que no sea el mismo sabor que el sábado pasado Porque hoy quiero desacatarme Olvidarla y ya no recordarme Esa diabla quiso utilizarme Pero soy muy tigre pa' dejar casarme Ya yo no estoy pa' llorar por un culo Prefiero que me mate a mí el orgullo El tiempo a cada quien le da lo suyo Yo no soy de nadie y menos tuyo Me sacataré, apenas ahora es que la noche empieza Rula y mire, ya tengo pa' de palo en la cabeza Agárrate y ahora vamos a ver a quien le pesa Hoy gozaré y bien borracho voy a bailar esta pieza Póngame un dembow, esos dominicanos Pa' este par de malas vamos a un corito sano Hoy me voy a fuego, siempre se me va la mano Y ando con todos los poderes más fuertes que el puñetano Y andamos en play siempre con la muy bien alta Un amor como el tuyo, eso a mí no me hace falta Seguimos en play siempre con la muy bien alta Un amor como el tuyo, a mí no me hace falta Oye Farru, pa' la pinga, la llora aire culo esa Empezó el desacato Lloro, lloro culo, yo tengo pila de cho Cha, che, chi, cho, cho Lloro, lloro culo, yo tengo pila de cho Cha, che, chi, cho, cho Lloro, lloro culo, yo tengo pila de cho Cha, che, chi, cho, cho Lloro, lloro culo, yo tengo pila de cho Cha, che, chi, cho, cho Vamos a una orgía, que se joda a to Yo era un hombre serio que se desacató Yo no aguanto más, que se joda a to Cero sentimiento, yo quiero un tosto Lloro, lloro culo, la que se fue, se fue Después no estoy llamando pa' que yo te dé De mujeres como tú ya yo me quité Me cansé de los malditos celos y de tu mala fe Tienes que entregarlo cada vez que yo lo pida Te lo pongo suavecito, mojadito de saliva Quiero que tú veas cuando me le subo arriba Que termina con los ojos en blanco y la pierna pa' arriba Llora, llora Ya no eres tú, soy yo que gozo ahora Llora, llora Ya no eres tú, soy yo que gozo ahora Yo no lloro culo, yo tengo pila de cho Cha, che, chicho, chu Yo no lloro culo, yo tengo pila de cho Cha, che, chicho, chu Te amo Pero hablamos jamás Ya yo no estoy pa' llorar Por un culo No estoy pa' ti Prefiero que me mate a mí el orgullo No llame más El tiempo a cada quien le da lo suyo Soy en la mía Ya yo no soy de nadie Y menos tú El alfa Yo tengo cuatro chapas Ya no un culo Tú estás calada Y cuando tú me llamas Yo me curo Estoy en la mía No me sofoques más Cual es tu apuro Que ya yo te diván De eso es seguro No estoy pa' ti 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 Gracias por ver el video